¡It is still on the fan! ¡And now I know! ¡WC! ¡Soy! ¡Súper Munguí! ¡Jaime! ¡Oh! ¡Guía! Amigos de Vox Time, ahora resulta que el promotor de Jaime Munguí acaba de comentar que de llegar a realizarse la pelea contra David Benavides, este tendría que ser el lado B en la pelea. Bueno, me parece que se está olvidando que Beltrán se le tuvo que rogar como cuatro años para realizar la última pelea, que efectivamente fue muy buena de Sergi de Briachenko, un peleador guerrero que se aventó una pelea muy buena con Jaime Munguí, pero no todo fue positivo en esa pelea. No sé qué está pensando el promotor Fernando Beltrán, ahora se siente muy crecido, dice que hasta Benavides es el lado B de la pelea. Estoy en desacuerdo, me parece que esta persona pues está creyéndose mucho, ¿no? O sea, sí vienes de una buena pelea, pero también hay que reconocer que le sacaron muchos defectos a Jaime. Iba a perder la pelea, ¿eh? Estuvo a punto de que lo tumbaran y que pues tal vez lo podrían noquear. Entonces no todo fue positivo, ¿no? O sea, no fue una buena pelea, ¿eh? No estoy diciendo que no. Fue una guerra, fue una buena pelea donde tumbaron a De Briachenko, tuvo su oportunidad, De Briachenko la desaprovechó y también al final Jaime Munguía. Pero de aquí que venga a decirme este promotor que ahora le tienen que rogar, que tienen que ponerse a los pies de Jaime, pues tampoco, ¿no? Parece incorrecto, me parece que pues... Bueno, ya declaró también el papá de Benavides. Otra vez se dice defraudado, dice que pues la pelea con Jaime no la ve, ¿no? Igual que con la del Canelo, ahora Jaime también se está poniendo, pues, sus moños, ¿no? Dice así el señor, eh, don José Benavides. No creo que la pelea con Jaime Munguía vaya a darse. Todo se veía bien, pero ahora su promotor está diciendo que ellos son el lado A y que venden más que David. ¿Qué te dice eso? Que se están arrepintiendo. No me lo tomen a mal. Que sea Munguía ayuda, pero él no llena, no llena estadios todavía. No está a ese nivel, pero espero que pase y si no pasa pelearemos con quien sea. Reconoció el papá que también, pues, está desanimado, ¿no? No encuentran un rival bueno. Pero ellos también han estado negándole la oportunidad a Morrell. Pues, si quieren un rival reconocido es Morrell. Pero ustedes también ya han dicho. Le están haciendo lo mismo que ahorita supuestamente quiere hacerles Jaime Munguía, ¿no? Se están quejando de Morrell de que no vende. Pues, este es lo mismo. Entonces, pues, están haciendo lo que les está haciendo otra persona, ¿no? Entonces, bueno, no estoy de acuerdo, ¿eh? Que el promotor, Fernando Beltrán, ahora es el mejor libra por libra, Jaime, ¿no? No, pues, bueno, dice así el promotor posteó esto en las redes sociales. Nosotros peleamos con el que quiera la gente, pero que los promotores de nuestros rivales sepan que son el B de la ecuación. Nosotros llenamos arenas y no lugares de dos mil personas. Pues, echándole tierra, ¿no? A otros peleadores, no exactamente a Benavides, ¿no? Pero sí a otros, como a... inclusive a Morrell. Entonces, hay buenos rivales para Jaime. Se está creyendo mucho el promotor, no estoy de acuerdo. Me parece que el lado A, pues, es Benavides, ¿no? En esta ocasión, digo, ya si derrotan a un excampeón mundial de la división, ya podrían exigir más, pero Jaime ahorita no está para exigir. Se le rogó como cuatro años para realizar la pelea con Debianchenko. Y pues, recordando que Debianchenko ya tenía su tiempo de hacer buenas peleas. Un hombre veterano que sí dio una buena pelea, pero no estaba en su gran momento. Ahora una pelea de revancha con Debianchenko también me gustaría, digo, yo no he visto a nadie que la pida, pero puede llevarse a cabo, ¿eh? Realmente sí. Ahora no sé qué rivales quiera. Ahora dice que pelea con quien sea, con quien quiera la gente. Yo diría que pelean con quien tú le eches, Fernando Beltrán. Jaime realmente no te exige nada, ¿no? Al Oscar de la Olla menos, o sea, ojalá y no vamos a estar te rogando otros cuatro años, ¿no? Para que le hagas una buena pelea, Jaime. Parece que Jaime ya demostró que está a un nivel alto, tiene muchos defectos, le meten muchos golpes, pero también aguanta. Entonces, una pelea con Benavides será una guerra, ¿eh? Todos estamos asumiendo que va a noquear Benavides a Jaime, porque Benavides pega muy fuerte, pero ¿qué pasaría si Jaime le aguanta la pegada a Benavides? Y Jaime también golpea fuerte. Pues o sea, va a ser una pelea buena. Pero yo la verdad ya dije, me parece que no. Vienen de una pelea difícil ante Sergi de Brionchenko. No van a poner a Jaime con Benavides en la siguiente pelea. Se van a aventar una pelea más cómoda y después buscarán un buen peleador. Bueno, sí, tal vez sea bueno eso, porque Jaime sí tuvo una pelea importante de muchos golpes. Recibió mucho castigo en la última pelea, pero tampoco venga a decir, ¿no? Que ya es el mejor de la división. No, no ha hecho lo suficiente. Es la primera pelea. No ha hecho nada. Bueno, no. Con todo respeto, me parece que no. Así como para decir que Benavides es el lado B, me parece que no. Entonces, así las cosas. Benavides sigue buscando un rival y Jaime Munguía, o al menos sus promotores, están condicionando una posible pelea con Benavides diciendo que Benavides ahora, ahora él es el lado B de la pelea. Espero que les guste este video.